Te invito a participar en la asamblea del próximo domingo, en el Zócalo, a las 10 de la mañana. Ahí nos vamos a congregar de todo el país, porque queremos frenar, parar este absurdo de aumentar impuestos y de privatizar el petróleo, de entregar lo que es del pueblo, lo que es de la nación, a particulares, sobre todo a extranjeros. Todo esto que nos va a afectar, aún más si de por sí la economía está estancada, si no hay empleos, si no hay dinero, no hay circulante, lo que hay es carestía, pobreza, inseguridad, violencia. Bueno, con esto que quieren hacer, si lo permitimos, se va a terminar de arruinar nuestro país y se va a empobrecer aún más la gente. Y no solo afecta a los pobres, afecta a todos. Te va a afectar a ti, como profesionista de clase media, porque vas a tener que pagar más, como ya ha venido sucediendo, por los energéticos, por la gasolina, por la luz. Es mentira lo que están diciendo, de que van a bajar los precios. No es cierto. Te va a afectar a ti, integrantes de las clases medias, porque no va a haber trabajo. El mes pasado, de acuerdo a cifras oficiales, se generaron 5.000 empleos. Este año, cerca de un millón de nuevos demandantes de trabajo, de jóvenes que van ingresando al mercado laboral, no van a tener posibilidad de trabajo. Y si se privatiza el petróleo, se van a tener menos recursos, va a haber menos presupuesto. No se va a poder impulsar el desarrollo y crear empleos. Va a afectar a integrantes de clases medias, a los comerciantes, a los pequeños, mediados empresarios, porque quieren aumentar el impuesto sobre la renta, van a cobrar más impuestos. Todo esto sin limpiar a Pemex de corrupción, sin limpiar al gobierno de corrupción. No haría falta nada de esto si no se permitiera la corrupción que existe, que impera en nuestro país. Es una burla que antes de limpiar de corrupción el gobierno, de limpiar de corrupción Pemex, quieran atracar más para profundizar en la corrupción, dañándonos a todos. Te invito a participar. Si podemos frenar este atraco, si participamos todos de manera pacífica, sin violencia, te lo garantizo. Siempre hemos actuado de manera responsable. No vamos a caer en la trampa de la violencia. Se puede avanzar, se pueden tener buenos resultados de manera pacífica. Siempre y cuando participemos muchos. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de convocar y de dirigir de manera acertada, conveniente, sin desbordamientos. Pero si no hay la participación de los ciudadanos, entonces, ¿cómo les vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en los diputados y en los senadores? Ya de antemano les digo, ahí ya no hay nada que hacer. Los diputados y los senadores están totalmente entregados. Se dicen llamar representantes populares, pero no lo son. Son empleados de los que realmente mandan este país y los que están promoviendo este saqueo. Entonces, vamos, somos los ciudadanos los que podemos parar esto. Acompáñanos el domingo 8 a las 10 de la mañana en el Zócalo. Y además, ayúdanos a correr la voz. Todos, ya ves cómo están los medios de comunicación, todos entregados a decir mentiras para que se lleve a cabo el robo del siglo. Porque eso es la privatización del petróleo. Ayúdanos a convencer a otros, a invitar a otros a participar. Y vamos con toda la familia, con nuestros hijos. Es una manifestación pacífica. Vamos a defender a la patria. Vamos a defender a México.